hola a todos os quiero presentar esta combinación que va a ir directo al escaparate que me encanta y a ver qué os parece a vosotros fijaos esta es una fila que es una chaqueta de cuatro bolsillos de geox preciosa ligerita y la vamos a combinar ahora con esta chaqueta en puro lino qué bonito le hemos puesto aquí un pochet en amarillo cuadrito gales en tostado la sugerimos con este pantalón tostadito mirad qué bonito sobre todo porque es que qué detalles tan bonitos en azules precioso con su vuelta algodón elástico camisas dos opciones la camisa de dibujos para el más atrevido qué bonita la camisa para ir sin corbata de azulita pero mira qué bonito estos detalles en azulito los contrastes dentro fuera que queréis ir con un jersey pues este jersey de pico de algodón con las mangas lisas y la espalda lisa me encanta en cuello pico buscáis una corbata este de estampado precioso en jacquard en seda cinturón azul tinta combinación perfecta y además la gorra para el que si queréis darle un toque es por a vuestro conjunto pues como veis para el escaparate y os espero aquí estilo carmelo abadías